Descubre nueva especie de tiranosaurio que ha antepasado del famoso Terex ciencia. El estado de Montana, en Estados Unidos, centra en estos momentos la atención del mundo de la paleontología. Luego de que se revelara el descubrimiento de restos que pertenecerían a una desconocida especie de tiranosaurio. Los investigadores, cuyo hallazgo fue publicado en la revista Paleontology and Evolutionary Science, encontraron, entre 2017 y 2021, un cráneo, una costilla y un hueso del pie, que bautizaron como Deaspletosaurus bilsoni. Los responsables del hallazgo estiman que su dinosaurio habitó la Tierra en el periodo Cretácico hace 76, 5 millones de años. Muchos investigadores difieren sobre si los tiranosaurios representan un linaje evolutivo único. O varias especies estrechamente relacionadas que no descienden unas de otras, explicaron los científicos. Como parte de sus conclusiones, estos paleontólogos apoyan la idea de sumar su descubrimiento a la cada vez mayor familia de tiranosaurios. El Deaspletosaurus bilsoni tiene un conjunto prominente de cuernos alrededor del ojo. Rasgo que ubica entre las especies más antiguas de tiranosaurios conocidas y las más jóvenes, una especie de eslabón entre ambos.